Si tu supieras todo lo que siento yo por ti, y lo importante que tu eres nena para mi Si entenderias esta mirada y escucharas de mis palabras, cuanto quisiera yo estaria presto para ti Si la esperanza mia entrara en tu corazon, si permitieras te daria solo una razon Si escucharas de lo que siento, entenderias mis lamentos, que por las noches siento por estar pensando en ti Quiereme, quiereme nena, quiereme y besame nena, quiereme y llámame nena Quiereme, quiereme nena, quiereme y besame nena, quiereme y llámame nena, quiereme, quiereme nena Yo sé que Este no sea el hombre que tú quieras Baby, siempre es para ti Que tú deseas a alguien que te mueva Solo en tu existir Baby, no sea una causa perdida De no gastar en mí tu vida Detente un poco y piensa Lo que sufro yo por ti, mi amor Si tú me vieras como la te fue el del corazón Si vieras más abajo de lo que te veo yo Compréndeme, siénteme, acéptame como soy Y hagamos un futuro para los dos Quéreme, quéreme, nena Quéreme y bésame, nena Quéreme y llámame, nena Quéreme, quéreme Quéreme, quéreme, nena Quéreme y bésame, nena Quéreme y llámame, nena Quéreme, 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 nena Quéreme y bésame, nena Quéreme y llámame, nena Quéreme, quéreme, quéreme Nena, quédeme y bésame, nena, quédeme y ámame, nena, quédeme, quédeme. Un, dos, mambo, Richie, oh, buscando un trono, aquí contigo, Andrés Poli, suele, hey. Un, dos, mambo, Richie, oh, buscando un trono, aquí contigo, Andrés Poli, suele, hey. Un, dos, mambo, Richie, oh, buscando un trono, aquí contigo, Andrés Poli, suele, hey. Un, dos, mambo, Richie, oh, buscando un trono.